La definición de volumen en geometría es el espacio ocupado por un cuerpo básicamente si tú tienes una figura y la llenas ahí es donde calculamos el volumen y en volumen siempre se considera lo que es el largo, el ancho y la altura aquí en este caso es una figura en forma rectangular pero no todas las figuras son así algunas fórmulas de volumen son el cubo que el cubo ya saben tiene todos sus lados iguales así que la fórmula es multiplicar lado por lado por lado o lado al cubo otra figura sería el prisma rectangular es la que habíamos visto al principio ésta tiene largo, ancho y altura así que multiplicamos también las tres dimensiones otras figuras de volumen sería el cilindro que el cilindro es una circunferencia pero tiene aquí una altura así que sería encontrar el área de este círculo multiplicado por la altura otra figura sería la esfera la esfera es cuatro tercios de pi r al cubo finalmente una figura típica que debemos de conocer el volumen es el cono y el cono tiene un círculo en la parte inferior y bueno esta figura que tiene una altura así que la fórmula de volumen es un tercio de pi por radio al cuadrado por altura esfera lo que es el largo, el ancho y la altura aquí en este caso es una figura en forma rectangular pero no todas las figuras son así algunas fórmulas de volumen son el cubo que el cubo ya saben tiene todos sus lados iguales así que la fórmula es multiplicar lado por lado por lado o lado al cubo otra figura sería el prisma rectangular es la que habíamos visto al principio esta tiene largo, ancho y altura así que multiplicamos también las tres dimensiones otras figuras de volumen sería el cilindro que el cilindro es una circunferencia pero tiene aquí una altura así que sería encontrar el área de este círculo multiplicado por la altura otra figura sería la esfera la esfera es cuatro tercios de pi r al cubo finalmente una figura típica que debemos de conocer el volumen es el cono y el cono tiene un círculo en la parte inferior y bueno esta figura que tiene una altura así que la fórmula de volumen es un tercio de pi por radio al cuadrado por altura así que la figura con la gente se encuentra se encuentra un cílindro de volumen es un pífloor